Hola a todos, soy la señora Crane. Les estoy enviando este corto video porque la próxima semana serán las conferencias de padres y maestros. Quisiera recordarles lo importante que es su asistencia. Los últimos estudios demuestran que los estudiantes cuyos padres se mantienen conectados e informados acerca de lo que aprenden sus hijos en la escuela son más propensos a rendir en un nivel académico más elevado, por lo que quiero incentivarlos para que pasen por Leto West la próxima semana. Tendremos conferencias el miércoles por la tarde desde las 4 y media hasta las 8 y media de la noche. Y luego, el siguiente día serán desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche con un receso para que los profesores cenen desde las 4 hasta las 40 y 5 de la tarde. Así, asegúrense de venir a la hora que sea conveniente para ustedes. No necesitan hacer una cita. Si usted no puede venir, envíenme un correo electrónico y yo programaré una conferencia con usted por teléfono o Skype, si esto es lo que usted prefiere. Gracias por ver este video y espero que tengan un buen día. Adiós.